Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo queda? Es una pregunta importante que la mayoría de las personas que se enfrentan a una enfermedad terminal se acaban planteando. Tanto la cuestión como la respuesta suponen un reto mental y emocional para todos los implicados, pacientes, familiares y cuidadores. Es probable que la pregunta signifique cosas distintas para cada cual y el diálogo que puede propiciar supone una importante oportunidad para que el paciente y las personas a su alrededor se comuniquen activamente. Hay muchas razones por las que ¿cuánto tiempo me queda? Es una pregunta trascendental. En realidad puede que signifique más bien ¿cómo quiero queremos pasar el tiempo que me queda? Tener una idea del tiempo que resta brinda la oportunidad de repensar cómo gastar este recurso cada vez más preciado. La pregunta sobre con cuánto tiempo se cuenta puede tener un significado especial para alguien que espera asistir a un acontecimiento señalado, una reunión familiar, un aniversario de boda, una graduación o el nacimiento de un hijo o nieto. La respuesta seguramente impulsará una agenda personal para tratar asuntos de negocios, redactar un testamento o abordar relaciones personales. Puede suponer volver a conectar con amigos o familiares olvidados o comunicar mensajes importantes que antes no se decían. Que haya una fecha límite a la vista remueve emociones humanas profundas, anhelo, miedo, tristeza, esperanza. De hecho el temor puede ser tal que ni siquiera el propio paciente se atreva a formular la pregunta. En estos casos es comprensible que surjan conversaciones junto a la cabecera de la cama, ya sea en casa o en el hospital. A menudo ocurre que la familia le pregunta al médico cuánto tiempo queda. Este puede pensar que es una cuestión aceptable porque se ha planteado delante de la persona. En consecuencia, como le parece justo y oportuno responderla, puede empezar a hablar del paciente como si no estuviera ahí. Es fácil que empiece a decir, bueno, creo que en las próximas horas va a haber algunos cambios, puede que probablemente muera por la mañana. En este punto alguien en la habitación empieza a sollozar y se sale. No estaba preparado, ni quería escuchar esa conversación. Así que es preferible mantener esa conversación en un sitio aparte, aunque el paciente esté inconsciente. Y que quienes no quieren oír la estimación sobre el tiempo que resta vayan a tomarse un café. Pero el miedo no debería bloquear el flujo de una información tan vital. Perdónéseme el juego de palabras. Cuando se le pregunta al médico cuánto tiempo queda de vida, la respuesta desde el punto de vista del cuidador puede tener más que ver con proporcionar unos cuidados dignos y compasivos que con predecir con exactitud la hora del deceso. Las reacciones de los cuidadores pueden ser muy distintas. Se han desarrollado varias herramientas para ayudar a predecir la supervivencia, pero ninguna de ellas puede hacerlo con certeza. Además de los conocimientos, herramientas y experiencias que aportan los médicos al hacer un pronóstico, ellos, al igual que sus pacientes, tienen expectativas, esperanzas y prejuicios, lo cual influye en sus predicciones sobre la supervivencia de una persona. Por ejemplo, pueden tener el deseo bien intencionado de no abrumar al paciente o de mantener sus esperanzas, por lo que pueden ser demasiado optimistas. Conviene tener esto muy en cuenta para administrar bien las propias energías en los cuidados, que suelen ser muy demandantes. Pronosticar conlleva mucha incertidumbre, lo que puede repercutir en los pacientes y sus familias. Si la muerte se produce antes de lo previsto, pueden sentir que se les ha robado un tiempo valioso que esperaban y deseaban. Si hubieran sabido que el tiempo iba a ser tan corto, podrían haber desistido de tratamientos difíciles y haber optado antes por cuidados paliativos. Podrían haber dado prioridad a la despedida como hacer un testamento o recibir las últimas visitas de amigos y familiares. Si la persona, por el contrario, vive mucho más de lo esperado, esta o la familia pueden sentirse molestas porque, al creer que no había suficiente tiempo, han dejado de hacer cosas importantes. Si hubieran sabido que tenían tiempo suficiente, podrían haber hecho viajes o haber considerado tratamientos que no siguieron. En la actualidad, la estimación de la duración y en qué condiciones sobrevive una persona, debe tener en cuenta las variaciones entre pacientes, entornos y enfermedades. Algunas enfermedades evolucionan rápidamente de forma predecible, las hay que progresan lentamente y otras son del todo impredecibles. Aunque eso sí, las estimaciones de supervivencia tienden a ser más precisas a medida que se acerca al final de la vida. Esto se debe al de todos los factores asociados a la supervivencia, el más importante parece ser el de los cambios en el estado funcional de la persona. El ritmo de deterioro de este estado vendrá marcado por la enfermedad. Esa velocidad permite estimar el declive que cabe esperar. Por ejemplo, cuando el estado empeora significativamente de una semana a otra, es posible que a la persona le queden semanas de vida. Los grandes cambios de un día a otro suelen indicar un pronóstico de días. Aunque estas señales pueden ser útiles, es importante recordar que siempre hay incertidumbre en este tipo de predicciones. A menudo hay sorpresas, pacientes que viven más o menos de lo esperado. Hemos tratado con cierto detalle qué cambios caben esperar aquí. De todas maneras, el equipo sanitario es quien está en la mejor posición para considerar los muchos y complejos factores que influyen en la estimación de la supervivencia. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado provechosa esta información y que proporcione alguna clase de alivio a la situación que estés viviendo. Un abrazo y muchas gracias.